Pero como Margarita ya andaba planeando su cochinero Roberto Palazuelos, ventila los trapitos sucios de Margarita Portillo Roberto Palazuelos no se quedó callado y le tiró con todo a la viuda de Andrés García Esto después de que Margarita salió a decir que el actor lo sacó de su testamento por andar de mentirosillo Pero contra parte, Palazuelos soltó la sopa diciendo que Andrés no le dejó nada a su hijo Leonardo por este motivo Pero siempre se peleaban porque eran muy iguales Y como siempre se pelearon, pues lo sacó, lo sacó del testamento Y Andresito como siempre fue muy tranquilo y el rollo pidió su 25% a su primujerito Pero lo que tiene Palazuelos ha hecho una fiera Es como la hermana de Andrés y Margarita ya pusieron todo a su nombre como si nada 200 metros de frente de playa le corresponden 50 Andresito de frente ¿Cuánto se los das? Otro 50 al gordo, 50 a la hermana y 50 a Margarita Según Roberto Margarita se está haciendo la loca Y no quiere soltar las tierras que le tocan al hijo de Andrés Por otro lado, Palazuelos dejó bien clarito que desde un principio quiso echar buena vibra con Margarita para llevarse bien Porque Andrés era su amigo de toda la vida Pero Margarita nomás le hizo el feo y le aventó pura mala leche Finalmente dejó en claro que está listo para apoyar a los hijos del fallecido actor y a la esposa legítima de Andrés Y escuchen bien, también reveló que ahorita mismo la única persona con la que trae pleito es con la viuda de su mejor amigo Porque durante el tiempo que Andrés García estaba vivo vio con sus propios ojos como Margarita le hace afirmar documentos a su conveniencia Con estas últimas confesiones Palazuelos prácticamente dejó claro que la viuda de Andrés planeó a sangre fría como ir sacando su tajada de la herencia Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Margarita Portillo cuenta por qué Andrés García quitó a Roberto Palazuelos de su testamento Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!